¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de las pinturas negras de Goya, que sin duda son muy interesantes, porque el pintor aragonés se adelanta a su tiempo y preceden 100 años a lo que posteriormente van a realizar los pintores expresionistas. Quizás el contraste de color, las deformaciones, el uso del pincel de forma muy suelta y la temática preludian lo que realizarán estos pintores, como decimos, casi 100 años más tarde. Una de las primeras pinturas que vamos a ver es la de Saturno, devorando a sus hijos. La pintura representa al dios Crono, que creyendo una amenaza para su reinado, el nacimiento de sus hijos, decide devorarlos para que no le quiten el poder. El paso del tiempo también es una de las cosas que están presentes en la mentalidad de Crono, que es Saturno en la mitología romana, y es una de las ideas principales que Goya con este cuadro quiere transmitir. Debemos señalar algunas cosas que son interesantes respecto a este cuadro. En primer lugar, el uso del pincel. Goya ya no es un pintor detallista, sino que pinta con grandes brochazos, extendiendo la pintura de forma desordenada en ocasiones. El contraste de color es otra característica. Vemos que se usa una gran variedad de color marrón en la obra, también blanco, pero llama la atención sobremanera el color rojo del cuerpo del niño, y la sangre que cae de su cuerpo impregna también las manos del dios Crono. Hay una extrema violencia en el rostro de Saturno, que abre tremendamente la boca para intentar comer el trozo del brazo del niño. También lo apreciamos en las manos, que aprietan de forma muy fuerte el cuerpo para que no se le escape mientras lo está comiendo. Por último, hay que llamar la atención sobre los ojos, ya que Goya era un maestro en esta técnica, ensanchando las pupilas de manera que sus personajes nos produzcan cierto rechazo. En este caso, los ojos son tremendamente grandes, dando la impresión de que van a salir de sus órbitas, ayudando a aportar todo el dramatismo necesario a la escena. Bien, otra de las pinturas de las cuales nosotros podemos hablar es el aquelarre. Bueno, tenemos que decir que todas estas pinturas estaban en la casa de Goya. Las pintó para su casa más o menos aproximadamente entre el año 1815 y 1821. Estas pinturas después se han trasladado al lienzo, y ahora mismo se pueden contemplar todas ellas en el Museo del Prado. El aquelarre representa una reunión de mujeres. Podríamos decir que es una reunión de brujas en torno a un personaje que va tapado con una capa, pero al cual podemos adivinar su forma, que es un macho cabrío, que representa a la figura del demonio. Por tanto, tendríamos una representación de una misa negra o una aderación de una figura del demonio en esta obra, donde, si nos fijamos, podemos observar deformidades en los rostros de algunos de los personajes que la componen, todo acompañado de este color marrón en diferentes tonalidades, que es muy del gusto de Goya a la hora de representar sus obras. No es que sea una obra ajena al pintor, ya que la había representado anteriormente en pintura, en un cuadro realizado para la Ducasa de Osuna en 1797, y cuyo título era el mismo que esta obra, pero donde se aprecia la diferencia de color y cómo el pintor se vuelve mucho más introspectivo según avanza el tiempo. Pero en todos los aspectos, no sólo en pintura, sino también personalmente y como artista. Otra de las obras que nosotros podemos comentar es el duelo a garrotazos. El duelo a garrotazos es un cuadro un poco extraño, ya que representa a dos hombres que tienen las piernas hundidas en el suelo, concretamente hasta las rodillas, y se encuentran atapados, dando la impresión de que no pueden escapar. Cada uno de ellos tiene un mazo en la mano con el que golpea al contrario que tiene enfrente. De hecho, vemos que el personaje de la izquierda ya se encuentra sangrando, y hay diferentes hilos de sangre que caen desde la cabeza, por la oreja, el cuello, el pecho. Este juego, por tanto macabro, parece que tiene que ver con un tipo de duelo que podía celebrarse en el país, y que nada tendría que ver con los duelos tradicionales, donde se llevaban pistolas y padrinos. Aquí nada de eso existía, y simplemente había un enfrentamiento de este tipo que se supone, o en el que se supone, que uno de los personajes fallecía. Siempre se ha querido ver en esta obra un enfrentamiento entre los rivales o de las ideologías en España. En época de Goya, por ejemplo, entre los afrancesados y los absolutistas, que eran los partidarios del rey Fernando VII. Recordemos que el propio Francisco de Goya tuvo que emigrar a Francia, como otros muchos compatriotas, en el año 1824, como consecuencia de la no coincidencia de las ideas políticas del artista con la gente que se encontraba en el gobierno en ese momento. Por último, yo también creo que podemos hablar sobre la obra que tenemos aquí, que se trata del Perro semiundido, que es una obra bastante introspectiva, un tanto triste, porque parece que es un perro que se encuentra atrapado y que no puede escapar, ¿no? En un paisaje completamente desolado y en el cual parece que irremediablemente está condenado a morir, porque sin nadie que le ayude a salir del lugar donde está atrapado, pues antes o después se va a quedar sin vida. Como vemos, hay una conexión bastante grande con la tristeza en cada una de las obras, en cada una de estas pinturas negras que Francisco de Goya pintó y que, como dijimos, sirven para decorar el interior de su vivienda, el interior de su casa.